Le pertenece al Racing Club de Avellaneda Para pegarle el zurdo Sebastián Saja Está habilitado Auche, ahora sí, Auche, 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 Auche Gol, 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 gol 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 Racing Gabriel Auche a los 41 minutos del primer tiempo Antes afuera, después Milito también arriba Ahora apareció el demonio Ahora apareció Auche Había que seguir a Auche Racing, Racing, Racing Se ilusiona con un nuevo campeonato Racing vive aquí en Bahía Blanca en un partido complicado Racing 1 Olimpo 0, Gabriel Auche El autor del gol Jugada caicada pero con otros nombres y roles invertidos Salida de Saja Distrae Milito Auche por detrás entre los centrales Se mete, se filtra Elude fantástico a Champagne Para definir Con el arco libre Racing ha intentado siempre eso El negocio estaba para romper por adentro Le va a pegar esa pelota detenida, imagino Ese es Forja Quiere de arriba sorprender a Racing Olimpo La marca es de Lolo Mucho cuidado, Moiragui Está demasiado lejos de la marca El único que hace hombre es Milito con Parnisari Sí, al mejor Camiseador al menos Mucho cuidado Moiragui Va Moiragui, se filtra entre los centrales Viene pasado el centro Buscaba Brasil, Saja Un desvío ¡Gol! 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 ¡De Olimpo! Apareció Cobos Se lo venimos anunciando Ha sido una problemática permanente El balón detenido en el área de la Academia Vino pasado No fue de Moiragui Fue de Cobos Lo empujaron en el camino Empata Olimpo Ahora A los dos minutos del segundo tiempo Olimpo 1 Racing 1 Como el autor del empate No es fácil de resolver esta cuestión Necesita de mucho desarrollo De mucho trabajo De mucho ensayo La pelota atrás El cabezazo de Sills No puede Saja Buen pelotazo de Gil En el opuesto Ganando Sills Y Cobos Adentro para empujarla Pero todo Racing desarticulado Todo Racing sin marcas